El dirigente nacional de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, René Bejarano, criticó la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 presentada el pasado 7 de marzo ante la Cámara de Senadores por el Ejecutivo Federal. A decir del líder perredista, dicha estrategia no garantiza el futuro energético del país. La Estrategia Nacional de Energía 2014 no es más que una descripción de la reforma energética aprobada el año pasado. Aunque señala que es consistente con la planeación del sector energético establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional de Energía 2013-2018 y en la Estrategia Nacional de Energía 2013, existen inconsistencias que tendrían que resolverse a raíz de la reforma energética. René Bejarano también señaló que la Estrategia Nacional de Energía no considera aspectos como la transición energética para depender menos de los combustibles de origen fósil. No habría modificaciones sustanciales en la estructura de la demanda de combustibles fósiles. Seguirían siendo los más importantes para la producción de energía eléctrica y el autotransporte. En este último caso, tampoco se prevé la sustitución de gasolinas y diésel por gas natural y electricidad. No hay planteamientos concretos en materia de transición energética. La dependencia de los hidrocarburos se mantendría prácticamente igual. René Bejarano propuso que el Senado no apruebe la Estrategia Nacional Energética 2014 hasta que se incluyan temas como las proyecciones de la demanda de hidrocarburos en el periodo 2015-2029, los efectos de la reforma energética en la estructura de la oferta y la demanda, así como justificar las metas de producción y su destino. Proponemos que ante la presentación de la Estrategia Nacional de Energía 2014 no se debe aprobar por ser insuficiente como elemento de planeación futuro del sector energético. Para estar en posibilidades de analizar la propuesta es indispensable que la Secretaría de Energía presente a la consideración de la Cámara de Senadores una nueva perspectiva del sector para el periodo 2015-2029. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.